Y ahí miramos Sacas el pájaro que hay dentro de mí Respiras, el aire que respira el jazmín ¿Dónde me explicas? ¿Dónde puedo encontrar? Tu alma, el alma que me trajo hasta acá Extraña presencia en mi canasto de miel Montañas, tus ojos, un pedazo de fe Exhalo la calma del misterio otoñal Descanso sabiendo que te puedo encontrar Quizás mañana, mañana Subtitulado por Jnkoil Hay un silbido dulce que me llama Una porción de corazón que se desgrana Es un desigri, un encantamiento Una premonición al descubierto Desatarás Las alas Te sacarás Las garras Disueltas Las guerras Las guerras Las guerras Las guerras Las guerras Las guerras Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.